Buenas noches, en esta ocasión un remake con un clásico de la tradición cervecera belga una cerveza que combinó lo mejor de dos mundos, oriente y occidente con un estilo que ha perdurado por más de cinco siglos así que hoy, Jugarden Wigbeer, así que ve por tu servicio favorita y comenzamos Fabricada en Bélgica, de la cervecería Jugarden, propiedad de Aave & Beb así que veamos algo de este tradicional diseño Botella en bar personalizada Corcholata, collarín y etiqueta central En fondo blanco Con punta azul Y dorada En collarín La original cerveza de Bélgica Año 1445 El etiqueta central El logotipo de la cervecería Dos escudos formados Por una pala de mosto Y un báculo de obispo Al centro Jugarden Wigbeer Naturalmente nebulosa Sin lugar a dudas Un diseño limpio Y sencillo Jugarden es una Wigbeer o una Beer Brunch De fermentación alta Refermentada en botella Es una cerveza sin filtrar 4.9% alcohol por volumen 330 mililitros Dignantes agua Trigo Malta de cebada Lúpulo Dos tipos de levadura Una para la fermentación primaria Y otra para la secundaria Coman juntos Semillas de cilantro Y cascara de naranja Cerca me ve entre los 4 y 6 grados centígrados Fría Así que después del corte Veamos algo De esta historia La historia de Jugarden Inicia en la Edad Media En Bélgica Cuando aún siendo parte de Países Bajos Y Países Bajos con muchas colonias en las Indias Orientales Traían los barcos consigo Diversa gama de hierbas Y especies exóticas A las cuales los monjes de Bigarden Tuvieron acceso Entre oraciones Contemplancia Siembra, cosecha y cuidado de animales La elaboración de cerveza En una de sus principales actividades Registros históricos Sugieren que las primeras cervezas de trigo Eran intensamente ácidas Y gracias a estos ingredientes Los monjes comenzaron a experimentar Y con un poco de paciencia Ingredientes precisos Y una mezcla creativa de cascara de naranja y cilantro Crean la primera With Beard de Jugarden Para el siglo XVIII La aldea de Jugarden Con tan solo 2.000 habitantes Contaba con una industria cervecera De 36 cervecerías Y 110 malterías Convirtiéndose para el siglo XIX En un verdadero centro cervecero En donde la prosperidad a largo plazo Estaba garantizada Durante el siglo XX La economía de posguerra La producción industrial Las nuevas técnicas de refrigeración Los sistemas de distribución Y el auge y revolución De la cerveza Blager Pasaron factura Al pueblo de Jugarden Y su cerveza de trigo En 1957 La última fábrica de cerveza Llamada Thompson Cierra sus puertas Pierces En una noche de 1965 Al estar viviendo con sus amigos Y estar recordando con nostalgia La antigua cerveza que se elaboraba en su ciudad Decide elaborar un lote de cerveza En la cocina de su casa Después de obtener buenos resultados Decide comprar algunos equipos De elaboración cervecera Y se instala En un granero de su propiedad Y ya que en su juventud Había trabajado de forma esporádica En la antigua cervecería Thompson Y recordaba el proceso Y los ingredientes de su cerveza de trigo Granos y lúpulo Decide agregar a su receta Semillas de cilantro Cáscaras de naranja Y un ingrediente Hasta hoy secreto Satisfecho por su cerveza En 1966 Funda la cervecería Celis Y en honor a su ciudad Nombra la cerveza Oatwood Garden En 1980 Revoltiza la cervecería Con el nombre De The Clothes El claustro Y tres años más tarde Haría lo mismo con su cerveza Llamándola Oatwood Garden With Beer En 1985 A causa de un gran incendio Que consume la cervecería E incapaz de reconstruir por completo Recurre a Interbrew Hoy a Bainbeb Para la reconstrucción A cambio Del 60% De las acciones de la cervecería Debido a conflictos entre las partes Y tomas de edición de la cervecería Y tomas de edición contradictorias a los principios de Piercelis Decide vender en 1990 Su participación Al gigante cervecero En 2005 Eran los vasos de mermelada Oatwood Garden Tiene el suyo personalizado Se recomienda Bueno De acuerdo con la cervecería Humedecer un poco el vaso Verter dos terceras partes de la cerveza Y después agitar Y servir el resto al centro Así que Destapemos y cerramos Yo voy a hacer un poco de Trampa Debido a que Este vaso es de 250 mililitros Pero No pasa nada No pasa nada En el video te he hecho una chapsón Con alguna de las mejores cervezas de Bélgica Y también al final te dejo Garden Rose Así que Veamos Ese color amarillo pálido No es tan brillante Ni cálido Su color Bueno No es como las cervezas de trigo alemanas Es de aspecto Blancusco Nebulosa Ligeramente carbonatada No se nota mucho Pero Hay algunas Burbujas que se aprecian Poca corona de espuma Espuma blanca De mediana retención Realmente creo que el vaso no ayudó Es muy pequeño Pero Bueno Puede haber sido una causa Para que no haya Demasiada espuma Pero Realmente Se ve bien Y muy tradicional Muy bien Ok Veamos Con las aromáticas Lo que espera uno El aroma es bueno Algo dulce A malta A miel Muy floral Flores de azar También algunas Notas herbales Levadura belga Frutada Por supuesto Naranja Pero Sobre todo Huele a cerveza Muy muy fresca Así que Aroma Bastante bien Ok No esperen más Vayamos a lo bueno Salud Buenos recuerdos Inicia Ligeramente dulce Bueno El dulce Es moderado O equilibrado Con sabores De trigo Y en malta De cebada Algunos Toques Picantes Y también Aparecen Sabores A levadura Un poco Pan Y notas Afrutadas Y especiadas Un poco Diluidas Pero Se presten Bastante bien Buen inicio Es seguida De sabores Cítricos Naranja Sobre todo El amargor Del lúpulo Es bajo Algo Herbal Los adjuntos Son muy notables Tanto La cáscara De naranja Como las semillas De cilantro Y en el antiguo Egipto Por cierto Es un Dato curioso A los faraones Se les entraba Con esta especie Decían que les otorgaba Inmortalidad Y en la cerveza Las semillas De cilantro Aportan Algo de ¿Cómo podría decirse? Amargor Aroma Y sabor Sobre todo Algo cítrico Algo cítrico Pero Es muy notable Estos adjuntos Bastante bien Creo que le dan forma A la cerveza Le dan su peculiar Característica Es de cuerpo De ligero a medio Más hacia lo ligero Para mí Creo que Siempre O para mí Le falta cuerpo A Hougarden Pero Es así Esta cerveza Es Ligena Fácil De beber Es algo Carbonatada Y Al final Un poco seco O seco El sabor No es nada Complejo Pero sabe bien Es una cerveza Muy refrescante Hay cierta acidez Frutal Que se combina bien Con el dulzor De la malta Y Definitivamente Es una cerveza Para la primavera O verano Es una cerveza Muy tradicional Es una cerveza Que comparado Con otros estilos Es bastante Moderada Pero creo que Es buena cerveza Y sobre todo Para Ser una cerveza De Ave in bed Creo que es mejor De lo que Siempre esperamos Así que Está Está muy bien Su fama Se la ha ganado Con su sabor En general Es una cerveza Agradable Fácil De beber Refrescante Me gusta más Por obvias razones Que Blue Moon Aunque Blue Moon Su aspecto Es mejor Pienso que Jugarden Posiblemente No es una cerveza Para todos Sobre todo Los cervezares Actuales Pero si Para la Vieja Guardia Cervecera Y por supuesto Que es un poco Diferente A las cervezas Hefe Weissbier Alemanas Aunque Tiene Notas Que Se asemejan Pero Tiene Algunas diferencias Si no has probado No esperes Complejidades Realmente Es una cerveza Clásica Tradicional Con una receta De los 60's Aunque Inspirada En cervezas Más antiguas Así que Está bastante Bien Y También hay que Considerar Que Michael Jackson La colocó En la Gran guía De cervezas En las 500 mejores Cervezas Que él consideró Mejores También está En el libro De Milun Cervezas Que debes De probar Antes de morir Así que Te dice Bastante De esta Cerveza Es una Cerveza Que ya Es todo Un clásico Una cerveza Que tienes Que considerar Así que Jugarden Muy bien Para Meridaje Es perfecta Para acompañarla Con pescados Y mariscos Al estilo Mediterráneo Y Sí Creo que Con eso Es suficiente Pescados Y mariscos Es una Muy buena Opción Mi Pesca General De jugar De Whitbeard Es que Es una Cerveza Sencilla Pero Bastante Sólida Muy Fresca Es perfecta Para Temporadas De calor Sí Días Muy Calurosos Ideal Para Un Picnic O una Comida De jardín El Sabor Agri Dulce Es muy Alegre No es una Cerveza Pienso yo De diario Ni mucho Menos Pero Sí es una Cerveza Ocasional Que Si la veo Demidiamente La considero Para Para un Día Caluroso Pero Bien Además No es una Cerveza Nada Nada Que Es una Buena Opción Jugar De En simple Causa Buenas Impresiones Sobre todo Si la Bebes En el Momento Adecuado También Es buena Para Cuando Comienzas A Descubrir Nuevos Sabores Como Cervecero Que Pasas De Lo Industrial A Lo Artesanal O A Lo Internacional Posiblemente Después De Que Has Probado Bastantes Cervezas Y Diferentes Estilos Posiblemente A jugar De Pez En Los Anos Yo Cuando La Pruebo Que No Es Realmente Frecuente Pero Cuando La Encuentro Y La Pruebo Siempre Me Sabe Bastante Bien Es Una Buena Cerveza Ese Estilo With Beer Es Muy Diferente Al With Beer Estadounidense Pero Sin Con respecto A su sabor Fue a la Inspiración De Blue Moon Pero Con respecto A su aspecto Blue Moon Obviamente Se basó En Corona Con la Rodaja De Naranja Pero Bueno Jugarden Sabe Bien Tiene Buena Calidad Pienso Que Te va A A A A A Hace Unos Diez Años Era Más Popular Hoy En Día Hay Mucha Oferta En El Super Mercado Y Se pierde Con facilidad Sobre todo Por La Etiqueta Pero Es Una Marca Que Está En El Corazón De Todos Los Cerveceros Del Mundo Así Que Es Una Buena Opción De Super Mercado En Es A Jugar De With Beer De Calificación Bueno En El Video Anterior En La Original Creo Que La Califiqué Con 7.5 Hoy Voy a Calificarla Un Poco Mejor Sobre todo Porque Es Una Cerveza Que Es Un Clásico Y Sobre todo Que No Debería Perderse Nuevamente En La Historia De La Cerveza Como No No Hace Hace Cerveza En Esta Acción De Calificación Le Voy A Dar 8.5 Estrellas De 10 Es Una Cerveza Que Definitivamente Debes De Probar Gracias De En Cerveza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.